En principio, cuando uno llega a una edad así emblemática, como yo llegué a los 80 años, y luego tiene detrás de uno toda una cola que le pisen, que es la de la memoria, yo quise escribir una especie de autoficción. Yo como personaje, pero también rodeado, como uno es escritor, por la ficción misma. A Homero Aritjiz le tomó cuatro años y más de 15 borradores para elaborar Los peones son el alma del juego, en donde a través de Alejandro, personaje central de su novela, conoceremos la vida intelectual de México. Siendo muy joven, empecé a entrar en ese círculo de escritores, pero también era como el Orlando de Virginia Woolf, que me veía en cara de ingenuo, era un personaje ingenuo en ese medio ya más sofisticado. Entonces, compartía secretos, veía situaciones, de todo. Y como yo era muy jovencito, pues no les importaba que estuviera yo de espectador, de oyente, de situaciones a veces escabrosas, infidelidades, diálogos malintencionados, riñas. Todo este mundo, pues yo estaba allí casi como espectador. Juan José Arreola, Juan Rulfo, Octavio Paz, Jaime Torres Bodet y otros intelectuales son abordados desde el lado más íntimo. Para este ejercicio, el poeta llenó los huecos con la ayuda de Alicho Macero y Francisco Toledo, con los que platicó largas horas para revivir esos años de juventud, pero sin caer en el chisme ni en el anecdotario. Tenía alguien como Pacheco y atacaba los cacahuates con palillos y se los comía. Que había cosas así mucho de conducta, así pública. O Juan Rulfo, que lo conocí cuando había perdido su dentadura, lo conocimos en un prado en Reforma, estaba buscando sus dientes, y nosotros le ayudamos a encontrarla dentro de una postiza que se le había caído, que estaba borracho. Se la encontramos, se la dijo gracias muchachos, se la puso, lo acompañamos a su casa. Su mujer lo recibió muy airadamente, porque nos dijo por qué le dan de beber a Juan. Nosotros no bebíamos, pero nos acusó de la borrachera del marido. Por ejemplo, Jorge Cuesta, un personaje que, para ser homosexual, pero para mí se suicidó dos veces, porque era muy atormentado, había tenido incesto con su hermana, era muy atormentado. Entonces, en nuestra vida pública, ese tipo de anécdotas no existen, no se han escrito, pero incondiciona mucho el carácter del personaje. Javier Villarruta, sin su homosexualismo, o este Jorge Cuesta, también sin su homosexualismo incesto, pues no se le entiende, sobre todo su muerte, la muerte de uno de ellos. La rivalidad entre Francisco Toledo y Octavio Paz por Bona Tibertelli, la relación entre Juan José Arreola y Elena Puniatowska, y el nombre del padre del hijo de Pita Amor, se encuentran en Los peones son el alma del juego. No así, temas que no contribuyen a entender al creador y su legado. No es un libro de chismes, sino es un libro que tiene que ver con mi hijo mismo, por mi sana, mi genteza. Paz es el único que nunca toqué ese tema, porque estaba ya casado con María José, y tampoco toqué el tema de Elena Garro, que era otro tema muy escabroso con Octavio. Era yo cuando lo conocí, había la bronca pública en los sesentas con Elena Garro. Noticias 22, Alberto Aranda.